Los productos del campo, si no le damos un valor agregado, el producto fresco es perecedero, pierde valor. Y los que ganan son los que le invierten a la tecnología. Por eso, cuando les digo que vamos a poner un agroparque acá, en esta región, es para que todos los productores agrícolas tengan la posibilidad de darle valor agregado al producto. Sea una semilla, sea una hortaliza, sea un frutal. Le mandamos los pepinos a Alemania. ¿Y saben qué? Nos regresan la cáscara en fibra, nos regresan la semilla en aceite, nos regresan el jugo de pepino y todavía nos mandan las mascarillas para que no se nos vean las ojeras, desde Alemania. ¿Cuándo lo podemos hacer aquí? ¿O no tenemos la capacidad para hacerlo? ¡Claro que lo podemos hacer, amigas y amigos! Si desde la época de Lázaro Cárdenas se expropió el petróleo y tenemos la industria petrolera más importante que solo la corrupción, solo la corrupción y el abuso del poder detuvo la potencia que es nuestro país. Pero ahora, con la doctora Claudia Sheba, ¡lo vamos a recuperar, amigas y amigos! ¡Suscríbete al canal!